Esa rola que les vamos a proyectar hoy, por primera ocasión Una de las rolas de mis preferidas En el momento que la escuchamos Nosotros nos dijimos ¡Ah, qué pinche rolota! ¡Vamos a bailar! ¡Se llama! Porque ha llegado el momento de bailar en la Guatecundia Compensando el ritmo y sabor para toda la bandota ¡Se llama la cumbia con guitarra! ¡Suena! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Ring! ¡Suelta! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Malditos despadrosos! ¡Gran familia mexicana! ¡Güey, güey, güey! ¡Vamos a bailar! ¡Ooooh! ¡Porque dicen! ¡Para los que pensaron que estaban juntos! ¡No andábamos muertos, andábamos de paranda! ¡Como siempre rompiendo patas! Y siguiendo, raqueando las notas, la llegada de San Miguel Alvarez, toda la venta, toda la familia, malditos esos dos, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, sabroso, 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 sabroso. Música Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, bien, bien, bien. Música 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 Sabroso, sabroso, tierra de viejas y guapas. Música 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 Suéltale, suéltale Ya con y chame Ahora Gerardo Rosa Ya con y chame Sonido Sonido Misterio